La Gremial de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de la Cámara de la Industria de Guatemala inauguró hoy el V Expo Congreso Guatemala 2017, el cual tiene como fin la promoción del trabajo seguro y la competitividad de la industria guatemalteca. En la apertura del evento participaron el viceministro administrativo financiero del Ministerio de Trabajo, Álvaro Enrique Zamayoa y el presidente de la Cámara de la Industria de Guatemala, Juan Carlos Tefel. En su intervención el viceministro resaltó la importancia y la obligación de las empresas de promover ambientes de trabajo seguros, ya que de esta cuenta se garantiza la productividad y la competitividad de las industrias nacionales. Para poder inaugurar el quinto seminario de salud y seguridad ocupacional, sinceramente estoy impresionado por la cantidad de stands y la cantidad de elementos de seguridad que hay disponibles en el mercado. Lo más importante, en todo caso, es la conciencia que se ha generado dentro del sector privado de la importancia, valga la redundancia, de cuidar la salud y seguridad ocupacional. Lo expuesto fue ratificado por el presidente de la Cámara de la Industria de Guatemala, Juan Carlos Tefel, quien mencionó que la seguridad es una obligación ética que toda empresa debe cumplir y por ello desde el sector se fomenta las buenas prácticas de seguridad en las empresas. Los empresarios, como parte de dicha sociedad, hacemos nuestra afirmación, que estamos conscientes y como cualquier ciudadano, de que un significado número de actividades económicas, especialmente de carácter industrial, se realiza en condiciones que pueden ser de riesgo. Por esa razón, tenemos que trabajar diariamente para que esa riesgo no se traduzca en afecciones para nuestros colaboradores.